de esta polémica judicial que se planteó principalmente entre el juez Pedicone y el juez de la Corte Suprema de Justicia, Leiva, y que de alguna manera también se menciona o surge a partir de, según el planteo de Pedicone, de otro caso que tiene que ver con una denuncia en contra del legislador Ricardo Buzzi, con quien estamos en comunicación ahora. ¿Cómo le va, legislador? Buen día. Buen día, Lecho. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. ¿Cómo entiende usted esta denuncia de Pedicone, legislador? ¿O en qué marco la pone, digamos? En términos comunitarios, muy preocupado, puesto que claramente he demostrado que hay una injerencia indebida del poder político en el poder judicial y eso nos quita la garantía del debido proceso a todos los ciudadanos de Riesma. Y en términos personales, mucho más preocupado aún por cuanto la denuncia de Pedicone habla que hay una confabulación de los tres poderes del Estado para intentar perjudicarme. Habla que el gobernador, que dice el gobernador y el presidente de la Corte están inventando causas en mi contra. Y esto es estudiado, por cuanto soy un referente opositor. Claro. La narices contra el sistema republicano del gobierno. Un opositor debe poder desarrollar su actividad sin ningún tipo de condicionamiento. Sin embargo, a mí me arman causas, al decirle a Pedicone, para tratar de controlarme. Sí, es el justamente... A mí no me van a controlar. A mí no me van a callar, no me van a doblegar. Yo voy a seguir votando tal cual, pindica mis principios y mis convicciones. Esta maniobra pergenera del poder no va a tener ningún resultado por cuanto a mí no me van a condicionar. El doctor Pedicone, incluso ayer aquí en este mismo estudio, planteaba dos cuestiones que de alguna manera lo involucran a usted. Por un lado, lo que está diciendo de que sería armada esta causa en contra suya, esta denuncia en contra suya. Y por otra parte, que la intervención que tuvo Leiva respecto de esta causa era para pedir que la trate con cierto balance, porque usted era funcional al oficialismo, entonces que ni se pase de rosca, pero que al mismo tiempo lo tenga medio controlado al tema para que presuntamente puedan, desde el oficialismo, continuar en esa postura de funcionalidad con Fuerza Republicana. Sí, pero yo quiero decir que nadie arma una causa contra una persona que es funcionada del gobierno. No hay ninguna necesidad. Sí, pero doctor, usted viene planteando últimamente un acercamiento con algunos referentes radicales, lo dijo usted mismo acá muchas veces, que estaba llamando para que se junte toda la oposición y puedan ser gobierno. Pero eso no habla de la funcionalidad respecto del gobierno, por el contrario. No, no, pero digo de la necesidad que podría tener el gobierno de Fuerza Republicana, a eso me refiero, digamos, me parece que apuntaban por ahí con esta cuestión. Bueno, no sé, la cuestión es que Fuerza Republicana es un partido de oposición, nosotros controlamos al gobierno, criticamos, señalamos duramente, hemos votado en contra casi todas las iniciativas que ha impulsado el gobierno provincial y eso nos pone claramente en la vereda de la oposición. Somos la referencia opositora a la provincia y por eso es que arman causas para tratar de controlarnos, que no maniatados, doblegarnos y condicionarnos, con lo cual no va a suceder. Así armen 150 causas más, Fuerza Republicana va a seguir votando de acuerdo a sus elecciones porque somos gente de principios, gente con valores. A nosotros no nos van a condicionar de ninguna manera. Y esto de que la causa está armada, no hacía falta que os diga Pedicón, es una causa recontra armada, porque no hay ninguna prueba que pueda involucrarme en la cuestión. Por eso estamos ansiosos esperando las sentencias que nos libere el de culpa y cargo para poder volver a honrar nuestro apellido, nuestro nombre. La verdad que esta causa ha sido un capricho de alguien que quiso de alguna manera comprometerme en hechos indebidos. Yo soy una persona correcta, una persona de bien, un hombre de familia que nada tiene que ver con las cosas que se disputan. Ni tuve coronavirus, ni tengo manejos inescrupulosos de videos públicos y mucho, pero muchísimo menos, he violentado a ninguna persona. Así que todas estas causas son un invento que se ha iniciado en marzo de este año y que aún siguen. Bueno, esperamos ansiosamente que se digan las sentencias correspondientes. En las tres causas que acabo de mencionar están todas las probanzas producidas y solamente esperamos la sentencia. No veo razón alguna para la cual se siga dilatando la cuestión. Y ya voy por el tercer juez. Empecé con Cardoso, seguí con Ballesteros y ahora estoy con Pisa y espero que algún juez tenga los cojones suficientes para dictar una sentencia liberatoria porque no es posible que me tengan arrinconado a esta manera de la justicia. Yo no tengo nada que ver con ellos que se imputan y soy una persona que no cometió jamás ninguno de los crímenes que se dicen sobre mi persona. Legislador, ¿y usted cómo entiende o quién cree o cómo ve que se da esta situación entre Pedicone y Leiva? O sea, ¿quién cree que miente? ¿Por qué cree que están envueltos en esta polémica? Bueno, en primer lugar debo decir que Leiva no tiene por qué inventar nada respecto a la persona porque ni le conoce. Leiva claramente obedece a intereses políticos. Por eso está puesto allí. De hecho, de los cinco miembros de la Corte Suprema de la Justicia de Tucuán, cuatro vienen del poder político y se ponen desprocesos, se ponen con intencionalidad clara para influenciar las decisiones judiciales. Y bueno, diciendo que en esta cuestión el que está mintiendo es Leiva. Yo no tengo ninguna relación con ninguna de dos, ni con Leiva, ni con Pedicone. Lo conocí hace 20 años en su actividad política pero desde entonces no lo he visto nunca va a ser licida. Así que creo que en estas circunstancias lo que me parece más lógico y sensato y concluyente es que hay un interés político para callarme, para doblegarme en tiempos donde se está discutiendo nada más y nada menos que la reforma de la Constitución de la provincia para lograr la reelección y decidida de los cargos. Creo que es oportuno, es coherente, digo, la intervención de Leiva, es oportuna, es coherente con la intensidad del gobierno de la provincia. Claro. ¿Se habla de eso en la legislatura, legislador, porque por ahí uno habla con algunos oficialistas y dicen que nada que ver, que no se habla nada respecto de la reforma? ¿El tema está dando vueltas? Yo no lo he conversado con ningún legislador, pero el tema está latente. El gobernador no tiene posibilidad de reelecciones, el gobernador tiene aspiraciones políticas y el arco opositor busca un frente para poderle ganar al peronismo. Creo que el tema, si bien no se conversa, está ahí latente, sobrevolando los intereses políticos de la provincia. Claro. Muchas gracias, legislador, muy amable por esta charla. Que tenga buen día. Que esté bien, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos la postura, las palabras del legislador Ricardo Busi respecto de esta causa. Dijo algunas cuestiones importantes. Dijo, espero que haya algún juez que tenga los cojones para definir la causa en mi contra y respecto de si quién, según su entender, está mintiendo o quién está actuando de manera incorrecta en este pleito entre Pedicone y Leiva, dijo claramente el que miente es Leiva. Bueno. Bueno, sí, hay que escuchar todas las campanas. Totalmente. Por supuesto, ver cómo sigue el camino judicial también de esta denuncia y político, porque hoy ha habido duras declaraciones, sabemos, en el papel, en nuestro diario Papel.